Presidente, señor presidente, buenos días, muchas gracias por el espacio. Permítanme, en primer lugar, hacer un saludo afectuoso a la provincia que me confirme el honor de estar este momento aquí, a ese generoso, valeroso, empático, resiliente pueblo de la provincia de Loja. A ellos me debo, a ellos rindo tributo, a ellos doy cuentas de mi gestión. En segundo momento, me parece que es importante, frente a los notables discursos que se han presentado en este majestuoso recinto, estar a tono a esta realidad. Hemos escuchado con muchísimo entusiasmo el fervoroso discurso del señor presidente en el que citó el consejo poético de su padre, como también escuchamos el relato del asambleísta Pazley respecto al ejemplo de vida de su señora abuela en función del trabajo. Y también a nuestro amigo, colega, Juan Carlos Camacho, que con muchísima precisión sintetizó varias de las intervenciones y en el fondo le puso filosofía respecto a que lo que nos define no es lo que decimos, es lo que hacemos. En este contexto, permítame citar o traer a colación un personaje histórico, un paisano mío, aquí cerca, linda con este recinto, una de sus obras, la Casa de la Cultura del Ecuador, el maestro Benjamín Carrioto. Él, en su obra Cartas al Ecuador, cita el rol de este recinto y todos los que estamos contenidos en él. Este es el sagrado recinto de las leyes. Aquí se redactan las normas del convivir humano. Eso llegamos a hacer aquí. A eso nos envió el pueblo ecuatoriano. Y en función de esto, qué bueno poder motivo de esta ley aportarle un poquito de ciencia a la política, a la buena política. Y en función de eso, vale la pena aclarar un poco el panorama respecto a qué mismo es lo que consideramos como definición de salud. Hay ya por historia, alrededor de 1948, cuando se definió que salud era el completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Lo dijo la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo le pedimos bajo esa denominación que se considere sano aquella persona que cierto es que no muestra herida, sangrado, dolor, pero está rinconado por la sociedad en una vereda de una calle cualquiera? Evidentemente no está sano. O aquella madre que acude con su niño en busca de medicación en un espacio que el Estado se la niega. Evidentemente su estado general no va a ser el de sangro. Por eso yo prefiero ponderar aquella definición de Alejandro Haddad, un colombiano canadiense ilustre de la Universidad de Oxford, que define de una forma un poco diferente el componente y lo denomina salud positiva. Y cita pues que es la capacidad de las personas de enfrentar, de autogestionar las condiciones que aparecen en su vida. El estereotipo del paciente con problemas o con trastornos metales ha cambiado. A lo mejor los medios de comunicación en un tiempo nos hacían ver una persona que desadaptada irrumpe en una comunidad y ese inmediatamente era catalogado una persona con un problema psiquiátrico, psicológico. Pero esa definición no es la que en este actual momento asume a la generalidad. Encontramos personas con trastornos mentales en las escuelas, en los colegios, jóvenes, adolescentes, amas de casa, trabajadores de las empresas, directivos de instituciones. Cambió el panorama y por lo tanto todos ellos tienen que ser contenidos en esta realidad. Nadie es ajeno a esta problemática. Ha cambiado la noticia que se le daba al mundo antes y se le da ahora. Antes era una trágica, fatal noticia decirle a una persona que tiene cáncer porque inmediatamente le aparecía la oscura imagen de la muerte. Ahora, con muchísimo más pesimismo, cuando le damos la noticia a la familia de un paciente que tiene un trastorno mental, en realidad es un desasosiego absoluto porque no sabe qué va a pasar con él, con su familia, su economía, dónde lo lleva, quién lo cuida. La vida de la gente cambia en función de diagnóstico y esto tiene que ser adecuadamente manejado en este tiempo. Nos parece que esta ley, que ha sido magistralmente resumida por todos los expositores antes de esta intervención, tiene como corazón para aquellos que son un poco más sentimentales o cerebro para aquellos que tienen un poco más a la racionalidad, algunos elementos que son claves. Primero, el que aborda todos los ciclos de la vida. No podemos enfrentar, asumir la realidad de un paciente a los 30, 40, 50 años cuando sabemos que muchas de las afectaciones se provocan en la niñez, en la adolescencia, por deprivación de un nutriente, por falta de afecto, porque la sociedad no asumió su control o su rol por un trauma, por un ambiente violento. Esa es la cuna, a lo mejor, de los trastornos mentales en una buena parte. Entonces, está bien que la ley contenga todas las épocas de la vida. Este es un significativo aporte de la ley. Segundo, que tenga un multi-enfoque. No se solucionan los problemas de los trastornos mentales solo en el consultorio psicológico-psiquiátrico. Tiene que haber un compromiso de Estado con todas sus instituciones. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el de Bienestar Social, los municipios, la familia, tiene que contribuir en esta tarea. Y esto está contenido en esta ley. Aquellos espacios consagrados a la promoción, prevención, rehabilitación, también son opciones. ¿Dónde tienen que ser brindados? En los establecimientos de salud de la República del Estado. Que no se convierta en un episodio de recesión económica, porque tienen que buscar en lo privado quién soluciona o quién ayuda en este tipo de problemas. Qué bueno tener una red pública sólida que brinde esta posibilidad de atención. Calificar los servicios de atención es otro elemento indispensable. No puede suceder, ¿no es cierto?, que a costo de la familia se arrincone en una sala, aislados, a gente que por un trastorno mental y porque no tiene otra opción, sea la única posibilidad de tener a un control soberano. Tiene que haber una atención digna, adecuada, cálida, solícita, calificada para que esto suceda. Y la formación de profesionales en este tiempo se ha vuelto más necesaria que en cualquier otro momento de la historia. Sin profesionales, ¿quién enfrenta esta realidad? Por decreto no se cambia eso. Los pacientes van a seguir existiendo, los profesionales y nosotros, ¿de dónde los obtenemos? Tiene que haber un sólido compromiso del Estado, de las instituciones educativas para que esto cambie. Esa es una tarea pendiente. Señalado esto, apreciados asambleístas, quiero traer la reflexión que quienes redactaron esta ley, en buena hora que la hicieron, saludo afectuoso a ellos, felicitación por el aporte y saludo afectuoso a los miembros de la Comisión de Salud en este tiempo, que sin atropellar la norma, en el corto tiempo que hubo para analizarla a ella, dio este resultado a los asambleístas que forman parte de la Comisión, al equipo técnico, saludo, felicitación, qué bueno que hayamos aportado con esto. No solo tenemos ley, sino tenemos una buena ley, que le hace bien al país, le hace bien a la sociedad ecuatoria. Porque ¿qué nos define, apreciados amigos? Son las acciones, no las palabras. Cumplimos la tarea. Ya está aquí, en el seno de este majestuoso predio, esta norma. ¿Qué nos corresponde? Definirnos, definirnos. Y eso lo van a hacer con el voto respectivo. Solo quiero que no suceda nunca más la cita de la Organización Mundial de la Salud en uno de sus textos, que dice, los problemas de la salud mental son tanto causas como consecuencias de la pobreza. Nunca más pobreza por trastornos mentales, nunca más trastornos mentales por pobreza en Ecuador. Gracias, buen día.